Bueno, estos son los árbitros, sabrán, que salieron con mejor calificaciones, César Ramos Palazuelos, Pérez Durán, Fernando Hernández, Fernando Guerrero, y que están hasta ahorita puestos directos para la liguilla. Pero estos son los que van a pitar repesca y los que podrían también entrar en este tercer equipo. Bueno, lo que nos ha dejado este torneo en cuestión del arbitraje, ¿no? Y gente que sabe más por qué estuvo, fueron árbitros, ahora son analistas, como el caso de Gilberto Alcalá, obviamente, no algunos otros, es que en estos momentos no hay certeza de un buen trabajo, ni siquiera de los mejor calificados. Como así los que han sido mal calificados o han tenido malas calificaciones, no quiere decir que todos la vayan a cajetear, ¿no? O sea, es de los dos lados. Entonces, la verdad es que pues es un volado, ¿no? Así de fácil. Es un volado, es saber qué pasa en esa noche o en ese partido que les toque, y es lamentable, ¿no? Porque sí debería de existir esa certeza, no para nosotros los medios, ¿no? Insisto, somos los de menos. Primero, para los que les pagan a los árbitros, que son los clubes, y luego también para el público, porque al final de cuentas, pues es el consumidor. ¿Cómo lo ves, Bob? Estos árbitros que, de calificados bien y mal, pues algunos tendrán que mejorar sí o sí para lo que será la parte de la liguilla, porque si no, se va a complicar si hay un error a esta etapa. Bueno, sí, es fundamental, ¿no? Que piten con mayor criterio, porque, pues repasamos las listas y prácticamente todo el mundo ha tenido, en estos sentidos de los árbitros, han tenido algún inconveniente a lo largo de la temporada, y es, pues en varios factores, por ejemplo, de los últimos, ahorita que veamos la lista, lo de César Ramos, con eso que sucedió con Miguel Herrera, en fin, varias circunstancias que se presentan, equipos que muchas veces no aceptan, aunque la designación no parte de ellos, y muchas veces se ha especulado que de alguna manera influyen también para que no se les designen ciertos silvantes, pero que, sobre todo, ya en esta etapa que es tan importante, como bien lo estabas mencionando, pues haya un buen trabajo, trabajos objetivos, se ha marcado mucho a lo largo de la temporada, el buscar ya no dependencia, o tanta dependencia como se había marcado con el tema del VAR, así es que, pues son muchos los detalles, pero sobre todo, para protección del espectáculo, de los intereses de los equipos, ahora sí que, a lo mejor, pues no sé si me veo inocente o no, pero el alma de todo esto es que gane el mejor en la cancha. ¿De qué nos preocupamos más, Hugo? ¿De los centrales o del VAR? Muy bueno, muy bueno, Bob, rematando siempre con una frase bobadillística, me gusta, me gusta. De las dos, de las dos, Leo, porque van junto con pegados. ¿No estamos jodidos, entonces? No, sí, es que estamos jodidos, y los cuatro disques mejores o mejor clasificados, creo que en general no tenemos mayores dudas al respecto, al respecto, perdón, lo que sí hay que empezar a rezar, ¿no? O a ver hacia dónde caiga en la moneda, ¿no? Porque va a ser un volado, realmente. Porque al inicio del VAR había muchas expectativas, ya lo platicamos, a ver cómo el árbitro lo aceptaba. Resulta que ahí anduvimos viendo que no lo aceptaron tanto, que no lo pelaban mucho, luego hubo una transición en donde medio se acomodaba la situación, y ahora resulta que terminamos viendo que el árbitro se transformó casi incomodino, y esperar que le digan sigue para adelante, le damos el espaldrazo, ven a revisarlo al monitor, ¿o no? Entonces, es cuestión de que afinen los criterios, y se van a equivocar. Los árbitros se van a equivocar, y en el VAR incluso se van a equivocar, aunque cada vez debería ser menos. Entonces, aquí el asunto es, ok, vamos a enfrentar una nueva situación, no quiero decir un nuevo torneo, porque suena trilladísimo, pero prácticamente sería lo mismo. Aguántame tantito, Abraham. El asunto es que los criterios sean parejos. Es que ahí voy, a eso voy, a eso voy, Hugo. Órale. No podemos hablar de criterios, y perdón que te interrumpa, porque sí es importante, ¿no? Este concepto. No, y también Bob lo manejó hace ratito. Hay cosas que no son de criterio. Hay cosas, por ejemplo, un fuera de lugar, como lo que ocurrió en el segundo gol de Tigres, o el gol que le fue invalidado a Tigres, y como ha pasado en algunos otros, que no son de criterio. O sea, que son, de que si el VAR tiene la posibilidad, o la va a revisar, o sea, ¿está adelantado o no está adelantado? Ahí no es de que le pegó, no le pegó, o la mano, ¿no? Le pegó antes en el pecho y luego a la mano, o, o, eso no es criterio. Eso es de trabajar bien, de utilizar bien la herramienta, en el caso del VAR, ¿no? Pero ahí no, ahí no queda el criterio, Hugo. Pero que se pongan de acuerdo. Vamos a ir a revisarlas todas. Pero es hacerlo. No vamos a ir a revisarlas. Pero es que el protocolo dice que las van a revisar todas. Ya tendrían que estar... Exacto. Ah, bueno, pero entonces, ok, que se pongan de acuerdo en el protocolo para encarar reclasificación y después ya cuarto, semis y final. Y es que de aquí viene la gran problemática, porque entonces, de repente nos ponemos a analizar los equipos, lo que puede hacer en la repesca, que si una mala tarde te puede echar a perder el partido, para los que estuvieron del quinto lugar para el octavo, noveno, y de ahí esta complicación. Pero una mala tarde arbitral te puede echar a perder todo, porque si sucede lo de Tigres en la repesca o en la liguilla, ya es directo a una eliminación o a un pase. Es donde viene la complicación, Bob. Por supuesto, ya todos los... Pues todos los intereses que están involucrados, y al decir intereses no me refiero a tendencias, sino simple y sencillamente el hecho de concretar una temporada. Entiendo que, pues también muchos se ha dicho, son seres humanos, pueden equivocarse, pero tienen esa enorme responsabilidad de definir en una acción o no, de que puede ser vital para el resultado de un encuentro. Así es que, pues se tienen que poner muchísimo las pilas, que haya mucha coordinación, y sobre todo que para ese tema del criterio, bueno, pues también definan perfectamente o repasen perfectamente cómo lo van a manejar ante diversas circunstancias, que algunas otras se pueden presentar en el transcurrir de un partido, sí, claro, pero en general que haya una norma que quede perfectamente clara, como eso de la revisión de acciones. Pero es que volvemos al mismo tema, existe en el reglamento, no es que se pongan de acuerdo, no, es que lo ejecuten los que lo tienen que ejecutar. No, entonces, no, nada más encomendémonos a Dios, o al volado, o ya, o como dijo Abraham, porque si existe, de repente se paran en un día extraordinario, desde el desayuno, y resulta que en la noche dan un partidazo, ¿no? Entonces, uff, habrá que esperar eso, no hay más, no hay más, no vamos a ver cosa diferente de lo que hemos visto, muchachos, no nos ilusionemos, ¿no? De acuerdo, digo, yo no sé cómo lo percibe, sabrán, pero realmente, y más allá de que hace muchos años, o siempre se ha dicho que aguas con el arbitraje, hoy en día, es de temerle lo que se está viviendo en el terreno de juego. Y que, insisto, ¿eh, muchachos? No es de nosotros, ni del resto de los medios, ¿no? Ni de los analistas, ni de los que critican en pantallas, en blogs, en la radio, en escrita, ¿no? En online. No, no es de nosotros. Hoy, y das un punto importante, bueno, un punto importante, ni siquiera es de la afición ya, ¿eh? Es de los mismos equipos, de los jugadores, de los técnicos, de los directivos. Tienen cierto temor, ¿no? O tienen temor, mejor dicho. No de que, o no la mayoría, ¿no? Me parece. No de que se, de que las equivocaciones sean para perjudicar directamente, sino de que van a seguir las equivocaciones, ¿no? Insisto, no tienen la certeza de que va a haber buenos trabajos, y eso es grave, ¿no? Y eso es lo que ha cosechado el arbitraje a lo largo de este torneo. Insisto, no para los medios, un poco sí para la afición que es el consumidor, pero para los clubes, jugadores, técnicos y directivos, ahí es en donde, ¿no? Han sembrado ese ese temor de que las cosas, como dice Hugo, parece que, pues que no van a cambiar, o la tendencia es de que no cambien. Ahora, veíamos un poco esta, este gráfico de los que ya están calificados, por decirlo, los mejores calificados en cuanto al arbitraje, y de los cuatro que veíamos, César Ramos, suspendido, digámoslo de alguna manera, por aquel encontronazo. No, eso, eso lo dices tú. Pues, yo le voy a poner la etiqueta de suspendido. Nunca, nunca salió el señor Bricio a decir que estaba suspendido. Pero tampoco nunca lo negó. No, no tiene por qué negarlo. Tú ayer dijiste, ¿no? O sea, no doy explicaciones cuando no necesito, porque si no estoy asumiendo culpas. Tú ayer lo dijiste, así es que el señor Bricio no salió como si salió a justificar las tonterías del fin de semana. Lo tenemos aquí en pantalla también. A los dos fueron separados. También le ha tocado a este también, en algún momento a todos, ¿no? O sea, y hace cuánto no veíamos que los mejores calificados habían tenido esas complicaciones, ¿no? De ser separados en algún momento. Antes había inamovibles, es más, recordamos hace poco a través de las redes, aquel portazo que se dio cuando se quejaba Chacón, García Orozco, y que terminó saliendo García Orozco diciendo que también a él le había pasado, y era de los mejores árbitros. Pues sí, pero lo lamentable va a ser que una decisión, insisto, que influya para tener un resultado. Aféctese al que sea, no por favoritismo hacia nadie, sino que influya. Claro, parte de lo lúdico en el balompié, con muchas disciplinas, pero en este caso del fútbol, pues es la crítica, los comentarios, lo que se hablen cerca de algún encuentro, pero que sea por acciones en la cancha, porque alguien tuvo un gran acierto, se equivocó, pero no que el juez, no que el silbante sea el hombre definitivo para marcar la continuidad o no, o el título de algún equipo.